Saludos por allí para la familia, y la mente para la familia Elías, para la familia Ortiz, familia Zacarías, saludazos, saludazos, para la familia Marcelo, arre pues. Avanzamos entonces rápidamente con más temitos, con más música por allí, saludando por allí para mi compadre Chón que se encuentra por aquí hoy en esta bonita tarde, con esta clima tan agravable, sale pues, suena y dice. Saludos por allí. Saludos por allí. Saludos por allí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Báilale, báilale compadre! ¡Gracias por ver! 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 Seguimos, seguimos Avanzando con más Mientras que ustedes Sacan a bailar a otra persona Entonces avanzamos con esta bonita pidecua Para todos ustedes Y hay que Levantar la polvadera compadre Esto suena y dice más o menos Así Báilele duro y tupido compadre Uhhh 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 Báilele duro y tupido compadre Ya acabo de sentir Si tú te escuchas, te coge guatapaca, como trípis males, me he hecho en el título, me he hecho en el cariño de esa iglesia, hoy que está chistido, no me luzca, y me diré cancha. O te deciste que no te lo viene por y no te pasa por la iglesia. En cada escuela me canta, te coge mucho, maldito, y nadie me oculte el corazón. Si tú te escuchas, te coge guatapaca, como trípis males, me he hecho en el título, me he hecho en el título, me he hecho en el título, hoy que está chistido, no me luzca, y me diré cancha. ¡Gracias! 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 ¡Sale pues! ¡Seguimos avanzando! ¡Gracias! 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 Seguimos, seguimos ¡Gracias! ¡Y levántele por la badera, compadre! So, 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 so ¡Esas palmas arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Si, si, si, si! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Música ¡Suscríbete al canal! 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 Acuérdate de este pobre corazón Que no comprendas que yo te quiero Que no comprendas que yo te adoro Con todo el corazón Eres el único amor de los niños Eres el único amor Tristos recuerdos que ya han quedado Llave del regredo de una ilusión falsa Del barrio San Martín Báilale, báilale, compadre No se hace ingrata Lolita Acuérdate de este pobre corazón Que no comprendas que yo te quiero Que no comprendas que yo te adoro Con todo el corazón Eres el único amor de los niños Doña de mi corazón Tristos recuerdos que me han quedado De haberme creído de una ilusión falsa Del barrio San Martín ¿Qué? 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 Tristes recuerdos que me han quedado De haberme creído de una cruz de un pato El barrio San Marcos Salve pues para que de esta bonita pirecua El estilo Marca Purépecha, tu bicha nego Salve pues para que de esta bonita pirecua Salve pues Salve pues para que de esta bonita pirecua 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 Es cruzada, ya con ella ningún, la buena adoración Como muchas pieles y jamás ya Como si el amor se acaba con el espial Mis ilusiones pasaron Mis el amor se acaba con el espial Es cruzada, ya con ella me llenó Ya me llenó la palabra Oh my God Por ahí están pidiendo la musiquera compadre Báilale, báilale compadre A ver si es cierto Y hay que levantar la polvadera compadre Báilale comadre Música 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 Por aquí parece que el de los cueros No pasa nada, no pasa nada Sígule, sígule Saludos, saludos para todos los bailadores Música 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Avanzamos con esto que dice más o menos así ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos para Camparina Gutiérrez Báilale, báilale Báilale, comadre Isabel Pon la muestra, pon la muestra Sol, 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 sol Sola, 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 sola Ey, 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 ey Ánimo, ánimo, ánimo Ahí quedó complacido, comadre Ahí quedó, ahí quedó Gracias, gracias por esos aplausos Poquitos, pero sinceros, claro que sí Gracias, gracias Gracias Quieren de nuevo otra vez de Toro Pinto Enseguida más de Francesquita, claro que sí Y salón los paredes Oh my God Mmmmm 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 Compadre. 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 ¡Hay que hacer ese círculo! ¡Hay que hacer el círculo! ¡Y los novios van a bailar allá al centro del círculo! ¡Woo! ¡Woo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hay que levantar esa polvadera. Ánimo, ánimo, comadre. Cuidado, cuidado, pasó un accidente por ahí. No se le arruinan más porque se lo van a lastimar más. No se le arruinan más porque se lo van a lastimar más. No se le arruinan 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 más. Llévate ese sangre, llévate ese sangre, mi coquina y agua, no te puse el cari. Llévate ese sangre, mi coquina y agua, no te puse el cari, 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 no te puse el cari. Llévate ese sangre, mi coquina y agua, no te puse el cari, no te puse el cari, no te puse el cari, no te puse el cari. Llévate ese sangre, mi coquina y agua, no te puse el cari, no te puse el cari, no te puse el cari, no te puse el cari. Llévate ese sangre, mi coquina y agua, no te puse el cari, no te puse el cari. Llévate ese sangre, mi coquina y agua, no te puse el cari, no te puse el cari, no te puse el cari. Llévate ese sangre, mi coquina y agua, no te puse el cari, no te puse el cari, no te puse el cari, no te puse el cari. Llévate ese sangre, mi coquina y agua, no te puse el cari. Llévate ese sangre, mi coquina y agua, no te puse el cari, no te puse el cari. Llévate ese sangre, mi coquina y agua, no te puse el cari. Llévate ese sangre, mi coquina y agua, no te puse el cari. Llévate ese sangre, mi coquina y agua, no te puse el cari. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!